¿Qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Pacheco Rodríguez, soy originario de la diócesis de Ciudad Victoria. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo C. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y ricos. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y subió a un psicómoro para verle, pero iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo, Saqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Jesús se encuentra con Saqueo. Saqueo, un hombre, como dice la Escritura, pues es jefe de publicanos, jefe de recaudadores de impuestos y es un hombre rico. Para, en aquel tiempo, ser jefe de publicanos significaba ser un traidor a la patria, porque no solamente estaba ayudando al imperio que lo estaba gobernando, sino que también era un extorsionador. Humillaba a su mismo pueblo, defraudaba a su mismo pueblo y exigía más de lo que podía dar. Cuando Saqueo se acerca a Jesús, lo hace con una intención sincera de conocerle, de acercarse, de escucharle. Tal vez podemos pensar que solo la curiosidad lo acercó a Jesús, pero no. Realmente había una disposición personal para conocerle. Y como un hombre rico, como un hombre que extorsionaba, era capaz de acercarse y de buscar escuchar a Jesús, no solamente para conocerle simplemente, sino para realmente acercarse y tener un encuentro personal y un cambio interior que realmente cambiara su vida. Saqueo tuvo esta inquietud, tuvo este atrevimiento y Jesús también tiene el atrevimiento de pedirle que lo hospede en su casa, que lo invite a comer. Y ese invitarle a comer significaba abrirle las puertas, no solamente de su casa, sino también de su corazón. Saqueo, una vez que está Jesús en su casa, le dice, Señor, daré mis bienes, la mitad de mis bienes a los pobres y cuatro veces restituiré lo que yo he robado, lo que he defraudado. La ley judía decía que una vez que alguien haya robado solamente diera la cuarta parte. Pero Saqueo sobreabunda en el arrepentimiento y también quiere mostrarse generoso en el amor. Y así es el amor de Jesús. Jesús le da la salvación. Jesús le dice, la salvación ha llegado a esta casa y no solamente a la casa, al lugar físico, sino también al lugar donde el lugar interior en el corazón de Saqueo. Saqueo, ahora que ha encontrado a Jesús, ahora que ha conocido a Jesús, ha cambiado su manera de pensar, su manera de obrar. Ya no solamente será un hombre pequeño que vea a la gente por encima y que él quiere estar por encima de ella, sino que también quiere estar cercano a la gente. Y así, él, por medio de sus bienes, ya no estará cerrado a los demás. Ya no estará en una estatura baja en el nivel moral, en el nivel de comportamiento, en el nivel de la cercanía a Dios, sino ahora será un hombre más alto, no físicamente, sino espiritualmente, estará más cercano a Dios. Señor Jesús, te damos las gracias por abrirnos las puertas de la salvación. Te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos, a buscarte personalmente, ya que nuestro corazón realmente se convierta a ti. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.